Música ¿Por qué no me puedes sentir lo que por mí me siento? ¿Por qué no me puedes querer como yo te estoy queriendo? ¿Acaso el amor para mí está prohibido? Y si es así entonces es por ti, si es bonito. ¿Qué es lo que me sientes por mí? ¿Qué es lo que me sientes por mí? ¿Por qué no me puedes sentir lo que por mí me siento? ¿Qué es lo que me sientes por mí? 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 ¡Qué es lo que me sientes por mí? ¿Qué es lo que me sientes por mí? ¿6.20 mía? ¿Qué es lo que me sientes por mí?! ¡Gracias!